Momento de moda, nivel 1, ¿qué es lo que viene, Moy? Ahora vamos a ver prendas artesanales hechas por nuestra amiga Mechi. Atención con esto, eh. Estamos fusionando. Vidrios con lanas en telares caseros, totalmente hecho a mano. Obviamente esos vidrios están horneados en un hornito portátil, donde vamos a ir compartiendo la imagen del antes y el después. Atentí a esto. 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 150 gramos de color. Sky Cream, la nueva color. Atentí a esto. Atentí a esto. Atentí a esto.